Hola Junkies de la Pibonexia Pibonexicas, no estáis tan buenas Esto va a ser dedicado para todas las mujeres que sufren de Pibonexia ¿Cómo dice? No estás tan buena No estás tan buena Ella cree que es como cuando pasa a todos y si no la miran Ella cree que es como cuando pasa a todos y si no la miran Encanto, no eres pa' tanto Ni te pago la Fanta, ni tu Whatsapp yo mango Sé que te crees que eres un cañón Y en el espejo te ves pibón No quiero darte una decepción Pero no estás tan buena No estás tan buena Todo le queda que flipas No tiene arrugas ni estrías Toda la carne en su sitio Vacila con sus amigas Mírala, ahí va Como que es más que perfecta Patología psicológica Se llama Pibonexia No, no eres Angelina No, no eres Caribe No, no eres la Cardachan No, 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 no No eres Angelina No, 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 no eres Caribe No, no eres la Cardachan No estás tan buena No estás tan buena El vagabundo más Famoso para Jesús Fernández En las Maquinitas Susi Caramelo, la Vivo Néxica Yeah, tú suave Vivo Néxica Vivo Néxica Vivo Néxica Vivo Néxica Guapa Gracias Madre mía, esto que lo rompo, tío